Buenas tardes mis muñecas, bueno pues como ven estoy con ropa normal de la casa y ya cuando llega la noche, quien no quiere que llegue la noche ya para ponernos cómoda verdad que si, y lo primero que voy a hacer es buscar como que una pijamita cómoda aunque no les miento, me gusta irme a la cama sin nada, bueno depende porque si hace mucho frito hay que ponerse una pijamita que sea cubierta pero normalmente ustedes saben que yo tengo ese tipo de ropitas así cómodas como blusitas de tiritos, bajimamas y bueno me gusta tener esas cositas cómodas entonces vamos a ponerlo cómoda y lo que vamos a hacer es recogerme el cabello es lo que normalmente hago, me voy a mi bañito, limpio mi carita aun así tenga maquillaje o no tenga maquillaje me gusta utilizar ese tipo de toallitas faciales para limpiar mi cara si sea el exceso de grasa, de sucio que tenga en la cara o lo que sea es bueno limpiar nuestra cara con aceitito o toallitas de la cara bueno les cuento que una vez que ya me limpie la carita como vieron con la toallita quiero hacerselo hablando para que podamos entender lo mejor que ponerles el audio yo estoy utilizando este jabón que me ha dorado muchísimo me encanta mucho, me deja la piel muy suave, más yo que tengo la piel reseca no recuerdo bien como se llama el nombre, pero le voy a poner el nombre de la marca en la cajita de información para que lo busquen, lo pueden buscar para mancha, para espinilla, para la piel grasosa es un jabón muy económico y aparte es muy bueno entonces déjenme decirles, déjenme darles una idea si ustedes no tienen un cepillo como este por ejemplo pueden utilizar, que a veces yo también lo uso lo que viene siendo esas funguitas así para lavarse bien la cara yo lo que hago es mojar la toallita usarlo de mi barra de jabón y lavarme la carita como les estaba diciendo yo me desmaquillo con esas toallitas faciales o con un aceitito de maquillante por ejemplo como este, miren que tengo por aquí de Garnier, que es muy bueno, se los recomiendo muchísimo aún así no esté maquillada antes de acostarme porque ustedes saben que uno no se maquilla todos los días pero a veces me pongo un poquito de base o por ejemplo el sucio que uno haya recogido también para quitar todo ese exceso de grasa, de sucio, polvo lo que sea que uno haya durante el día absorbido la piel porque no es bueno dejar los poros sucios antes de acostarnos por ejemplo yo me lavo la cara si tengo mucho maquillaje me lavo la cara a veces no me la lavo y le voy a explicar por qué a veces, porque le voy a le hablo sincero en mi video a veces yo estoy muy agotada entonces lo que hago sí no me voy sin antes limpiármela por ejemplo bien con esos aceititos para quitármelo o también con las toallitas faciales de maquillante también así que es muy importante no irlo con la cara sucia a la camita es muy, pero muy, muy importante eso y sí luego les voy a mostrar lo que utilizo también antes de ya tengo una toallita especial para mi carita casi me la tengo aquí entonces pues como siempre estoy como grabando, quitándome maquillaje, poniéndome en fin, poniéndome mascarilla siempre tengo mi toallita acá nunca seque la cara como estrujándose la seque, no? como que a toquecito es mejor este para que te quede más hidratada cuando tú te la pasas así como rápido tú lastimas tu piel ustedes saben que la piel de la cara es muy, muy delicada y siempre así a toquecito es mucho mejor y así no queda este como le digo más hidratada la cara luego yo por ejemplo le voy a decir mire, tengo este aceitito que es de coco, ¿no? de coco este aceitito es muy bueno para la, para la piel ustedes saben que coco es muy bueno también para el pelo pero este es especialmente para la cara mire aquí donde lo dice si me preguntan de hecho miren aquí tiene que bueno que tiene lo encuentran lo pueden encontrar en TJ Maxx y este me costó 6.99.7 dólares luego también este lo siento mucho que se me está se me está terminando este es el segundo frasco y este es el colágeno que siempre me preguntan mucho a veces le he mostrado por mis historias de Instagram utilizo mucho lo que viene siendo disculpenme me estoy poniendo bien loco por ahí son los mensajes que ustedes mismos me escriben por ejemplo este es un colágeno que yo utilizo yo no me lo voy a poner ahora porque me queda bien poquito estoy tratando de economizarlo pero bueno este me pongo este aceitito también tengo otros serún también que son muy buenos que me han enviado algunas marcas también y bueno lo que hago es hidratar muy muy bien mi piel ya que me la lavé nunca se vayan a la cama sin ponerse sus cremitas hidratantes también es muy importante para que su piel toda la noche ya que está descansando ahí que ustedes saben que nuestro cuerpo y nuestro nuestro cuerpo y nuestra piel hacen todo el trabajo todas las funciones porque ya está calmado está tranquilo está en paz está relajadito y en fin y yo siempre me exagerada aquí dándole tantas explicaciones ¿verdad que sí? bueno lo segundo que le voy a decir qué es lo que hago después de esto otra cosa muy importante en lo que viene siendo mi piel viene siendo este hidratante súper chulo para mis labios antes de yo este esa parte no la grabé no me di cuenta la verdad que sí pero ya la pasé después que me lavé la cara también me puse scrub en los labios que viene siendo este scrub que me encanta muchísimo para exfoliarme los labios primero me exfolié los labios y luego ya miren me la hidrato con esta que es muy buena y se la recomiendo yo creo que ya le he mostrado también miren la crema para la piel que huele riquísima este hidratante no quiero que se me termine nunca yo creo que se lo juro es el mejor que he utilizado en toda mi vida uy ahora sí que viene esta de parte que le voy a contar miren en esta bolsita que ven aquí esta bolsita déjenme ver esta bolsita me la regalaron en algún evento o no recuerdo bueno esto no es importante pero esto lo tengo lleno de pinchos en mi país le dicen pinchos en algunos países le dicen orquídea que viene siendo esto ¿qué pasa? yo mi cabello les cuento que no siempre duermo con el cabello igual por ejemplo a este con el cabello duermo con el cabello suelto cuando ya por ejemplo hoy me hice mi cabello como lo ven me lo hice el cabello hoy y quiero que me dure otro día bonito entonces yo me voy a hacer el tubi ustedes saben que ya muchas personas por ejemplo en mi país y veo que en muchas partes en Puerto Rico también veo que se ve como que algo blanco ahí pero es la luz que está detrás de mi vanity entonces este yo me recojo y me hago un tubi yo lo voy a enseñar como hago el tubi lo voy a hacer una cosa yo no soy profesional de hecho mis niñas no se lo saben hacer yo digo mamí tienen que practicar no importa que se lo hagan profesionalmente lo importante es que quede más o menos y aparte es un tema práctica mucho mejor que hace por ejemplo el tubi el tubi como tú te envuelves todo el cabello tú sabes que tu cabello está abriendo como grasoso y la misma grasa de nuestro cráneo se van a nuestras puntas y eso hace que las puntas siempre estén cuidadas que no se abran que no se faltan y es mucho mejor te hidrata o sea tu propia grasa hidrata tu cabello no necesariamente tienes que estar abriendo muchas cosas en tu cabello sino de tu propia grasa lo hidrata y siempre tiene brillo entonces eso es lo que yo hago normalmente no siempre les digo a veces me recojo un chonguito para la parte de arriba pero no les voy a mentir yo por ejemplo no soy muy miren como voy haciendo me lo partiendo ven me lo partiendo entonces me hago así ¿verdad? lo voy envolviendo poco a poco entonces como le iba diciendo no soy muy fan de dormir con el pelo recogido como coleta ni nada de eso porque a mi me da dolor de cabeza dormir uno no se ve bonito con esto pero igual te vas a ir a la cama y lo importante es el resultado que nos da luego miren como yo tengo mi cabello bien largo y muy hidratado y muy bonito también a mi me da dolor del cabeza como les decía miren lo que voy haciendo lo agarré con uno aquí y luego ya lo voy agarrando para que no se me vaya degradando con los pinchitos luego este al final yo retiro las orquídeas los pinchos para que no se me hagan honditas por ejemplo hay personas por ejemplo que esto se le marca en los cabellos y luego ya cuando se lo sueltan tienen este marca este miren ya se me enganchó el cabello un poco por acá atrás con mi seguillito pero bueno eso es lo importante miren lo van peinando y según lo van peinando le van poniendo pinchitos en la parte de arriba y ustedes no miren si ustedes tienen el pelo mal tratado o cualquier cosa ustedes inténtenlo en su casa y úsenlo un buen tiempo para como ustedes van a ver el cambio y esas personas que tienen el cabello muy grisado también se les cuida muy mucho 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 el cabello ese es el mejor tratamiento natural que tú puedes utilizar en tu casa cuidar el cabello así de esa manera ustedes no se pueden imaginar el cambio tan grande que da el cabello créanme lo que yo se lo digo porque yo antes me brichaba mucho el cabello y con esto era que yo me lo recuperaba lavándomelo natural y sin hambre caliente aún así créanme que yo no lo planche y me lo dejo secar al natural yo me lo recojo así de esta manera también y es para recibir la grasa de natural de mi propio cuerpo que es ok miren que como les digo no es que no se ve tan bonito con este tubito pero ya uno va a la camita yo tengo mis labios hidratados mi carita hidratada ustedes saben que bonito se siente entonces miren esa es una red de silla y la pueden conseguir en unos virus soplas la venden muy económica a mi no me falta esto nunca en la vida señores yo tengo un cajoncito lleno de esto entonces miren me la pongo así de esta manera que quede nuestro cabellito adentro me lo amarro acá atrás voy a amarrar y esta es mi rutina luego les voy a decir como nos vamos a la camita que hago antes de irme a la camita ok ya que lo amarré esta parte de atrás entonces me retiro los pinchos ya ven las orquídeas o mengones me retiro las orquídeas miren ya no se va a dar la tapa que ya está amarrado con esto ok ya que me saque todas las orquídeas los pinchos queda este labito colgando aquí entonces lo que yo hago es agarro uno solo me lo envuelvo acá atrás y me lo pongo me lo abro con un pinchito miren y ahí queda ya me he recogido no me moleste el pelo para nada como tengo mi piel hidratada también ya no se va como mi pelo a dañar con mi grasita que me puse o mi hidratante mi crema hidratante ¿no? así que ya estoy lista para irme a la camita bueno ya que estoy lista ya para dormir lo que hago es apagar mi teléfono no me gusta ver nada que me vaya a provocar cosas feas pensamiento ni nada entonces bajo el timbre de teléfono lo pongo ya a boca abajo y es mi momento ya como que sagrado para mí agarro un librito me gusta leer una oración bien bonita que me dé paz que me dé tranquilidad y a la camita a descansar así que tengan bonita noche y nos vemos en el siguiente video bye bye